Hola, pues hoy estamos pregrabado, tengo que confesarles, porque sería pura mentira ver mi librero aquí atrás, este librero de Marimar, y yo se supone que visitando a mi hija, ¿verdad? Entonces creo que mejor confesamos que vamos a sacar un tema que tiene que ver con viajes, este, pero, y aventuras y así, pero realmente seguimos aquí y lo hicimos antes, pues, porque la diferencia de horarios es un cohete, ¿no, Marimar? Así es. Acuérdate que cuando está grabado, solo nos vemos los que hablamos. Por eso no quiero interrumpir, porque si no va a ser así, flash, 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 mejor nos echamos más largo el... Ah, ok. Pero a ver, tú fuiste la que sugeriste este tema, entonces me gustaría que nos digas qué pensaste, luego yo ya les cuento qué pensé yo, pero vamos a ver. Mira, en primer lugar, pensé que, pues, que dentro de las bibliotecas de aula y escolar es una categoría que suele estar muy, muy bien surtida de libros, o solía estar muy bien surtida de libros, es la literatura de aventuras y viajes, que además está así como categoría englobada, ¿no? Aventuras y viajes, y a mí me gustaría primero justamente decir por qué aventuras y viajes engloben una misma categoría y de dónde viene literariamente esta categorización. Pero bueno, empezar por decir que ambas van de la mano desde los comienzos de todos los relatos, es decir, la aventura y el viaje lo encontramos en la odisea, lo encontramos en el Quijote, Robinson Crusoe, los viajes de Gulliver, por hablar como de la literatura clásica, emblemática, que además da pie a este, digamos, subgénero literario, ¿no? Todas estas historias, además, corresponden al género novelístico, es decir, por lo general, encontramos que la aventura y el viaje está en la novela, no tanto en el cuento, y desde luego que no en otras representaciones, sí está en la crónica, sí está en el relato, y sí está en el reportaje también, como género científico, pero básicamente podríamos decir que nace ahí, ¿no? En estas obras emblemáticas. De hecho, hay investigadores que piensan que la literatura moderna surge a partir de los tópicos propuestos tanto por Jonathan Swift con los viajes de Gulliver, que sí tiene una crítica política, sin lugar a dudas, muy importante, disfrazada de parte de las aventuras que ocurren en el viaje, y de Daniel Defoe y Robinson Crusoe, que además está considerada como, de alguna manera, la obra de donde nace también la literatura juvenil, no porque en su momento, porque estamos hablando de 1680, tal vez, existiera una categoría literaria para niños jóvenes cuando no existía ni siquiera el concepto de niño, ¿no? Fue un poco difícil eso, pero sí. Sin embargo, fue una obra que durante el siglo XVIII y el siglo XIX, los jóvenes empezaron a leer, y además empezaron a leer como un tipo de literatura iniciática. ¿Qué es eso? Eso es lo que te iba a decir. Ajá. Perdón. ¿Qué? Y ahí justamente por qué hablar de viaje iniciático también, ¿no? Pero bueno, me detengo en qué es la aventura. Aventura es lo contra la aventura, ¿no? Es decir, se contrapone a la rutina, a lo cotidiano. Ahí ya encontramos algo que atrae al lector, porque por lo general sitúa en el centro de la narración a un héroe, ¿no? Que va a desafiar riesgos, que va a enfrentar peligros, que además tiende a identificarse, a que el lector se identifique con este protagonista, ¿no? ¿Qué pasa con todas estas historias que empiezan a ser muy gustadas por los niños y por los jóvenes? ¿Por qué? Porque hablan de la transformación del héroe. ¿Cómo el niño se transforma en adolescente? ¿Cómo se va alejando de, tal vez, de la literatura fantástica para entrar en una cuestión mucho más realista, en un mundo activo, en un mundo donde corre riesgos y donde sobreponerse a esos riesgos o a las fatalidades, pues resulta justamente el centro de la aventura y además pues resulta lleno de adrenalina de todo esto, ¿no? Entonces, toda aventura es un viaje. Eso lo dice Sabaté en un texto muy hermoso, pero creo que sí. Y por eso también creo que se ha unido, ¿no? Este género. Y bueno, yo hablaba de viaje iniciático y con esto cierro. Por lo general le llamamos un viaje iniciático a una historia que cuenta una experiencia de un individuo, casi siempre un niño, un joven, que ante estas situaciones hostiles o adversas, transforma su personalidad. Hace que cambie, de vivir en un mundo confortable, con una personalidad de ciertas características. La adversidad a la que se enfrenta hace que tome conciencia de sí mismo, de la realidad externa, de tener una misión en la vida. Y esto va modificando su carácter, va modificando su espíritu. Espíritu, perdón. Y cómo esta experiencia logra por generalmente una mejora, desde luego. Es decir, es como el viaje a la edad adulta, como el viaje a convertirse en alguien consciente de sí mismo a partir de que supera todas estas situaciones difíciles, ¿no? Es decir, el lector se da cuenta, y con él, en compañía del personaje, que el personaje adquiere saberes que no tenía, que ha puesto a prueba una audacia que a lo mejor no tenía, que ha experimentado riesgos, que... Y bueno, lo que dice además Sabater a propósito de esto, y que dice también de una manera muy padre Ítalo Calvino cuando habla de los clásicos, que el regreso, y pensamos que justamente la odisea es un viaje de retorno, implica traer una mochila más pesada, implica que se ha conocido el dolor, pero también que se ha experimentado el triunfo, y que eso es precisamente lo que conlleva el crecimiento, ¿no? Por eso la literatura, y digo, hablemos de esta categoría dentro de la... De las bibliotecas de habla y escolares, pero de la literatura en general, está llena de viajeros que a lo largo del camino encuentran de alguna manera una verdad, algo de sí mismos que no conocían, pero sobre todo se adueñan de una nueva mirada del mundo. Fíjate, yo ahora que te oigo con esto que nos estás platicando, cuando dijiste viajes, yo me fui por otro camino, no me fui a pensar en los libros que tienen este de la trayectoria del héroe, o que tienen... Estaba yo ahorita pensando y revisando mis libros, a ver, de lo que yo escogí, cómo se va a moldar a esto que Marimona me está diciendo, y me doy cuenta que sí, pero yo me... O sea, tú te fuiste como a hablar de esto del viaje y la aventura, ¿no? Lo cual literariamente es toda un área y me parece padrísimo que hagas, que nos platiques, que nos digas, nos digas qué dicen Sabater y qué dicen otros, porque yo me fui por los viajes, sí me fui con cuentos, no con novelas, sí me fui donde se tocaban viajes de otra manera, viajes que podían ser por un lado de moverte de un lado a otro, o sea, digamos, en el espacio, pero también en las emociones, ¿no? Y entonces, este... Y sin embargo, me fui no hacia esta parte de las novelas, de todo esto, porque tengo, porque ni siquiera de momento se me ocurrió. Entonces, eso es lo que a mí me encanta, porque nunca planeamos nada, soltamos como un tema y a ver cada quien de las dos cómo quiere abordarlo y qué quiere hacerlo, y luego vamos encontrando similitudes o diferencias en el abordaje, ¿no? A ver, cuéntanos qué nos traías primero a tú y luego ya, voy yo. Libritos que junté por aquí, que son poquitos, porque luego como que nos emocionamos y no le damos tiempo suficiente a algunos, pero los dividí en dos. Yo tengo aquí, por ejemplo, pues mis clásicos de aventuras y viajes, como La Isla del Tesoro, como esta versión que está en Bibliotecas de Aula y Escolares, que es El viaje a Lilliput, nada más, de Gulliver, y una novela que me fascina, que se me hace una novela iniciática, además, muy, muy padre, y que además me ha funcionado muy bien, tanto con alumnos de primaria alta como de secundaria, que es La Estrella del Sur, de un autor mexicano que se llama Gustavo Vázquez Lozano. Pero la otra mitad, o sea, yo dije... ¿En dónde? ¿En dónde está editado? Está editado en Gran Angular, en SM. Y, pero por otro lado, me traje también otra manera de enfocar los viajes, porque yo creo que, bueno, digamos que todo viaje es una aventura. Entonces, ya que vas a viajar, creo que es importante que lo vivas como una aventura, porque siempre nos pasan cosas en los viajes, y creo que una parte muy padre cuando viajamos, y sobre todo ahorita que, pues, a lo mejor algunos niños y jóvenes saldrán de vacaciones a algún lado y demás, un buen ejercicio es decirles que hagan un diario. Entonces, traía yo otros dos libritos. Uno, este, que es un libro muy padre, que se llama Contar las Huellas, Claves para Narrar tu Viaje, que es justamente cómo ir llevando un diario de tu viaje, ¿no? Si llegas a tiempo, si no llegas a tiempo, si se te hace tarde, si así, ¿no? Te va diciendo como qué narrar, cómo narrar. Y este otro libro que me parece, ojo que no fue un viaje de aventuras y estuvo lleno de aventuras, pero Chekhov fue el primer, digo Chekhov, Anton Chekhov, hay que decirlo, lo conocemos como escritor, pero era médico. Entonces, Chekhov hizo el primer registro de un viaje a la isla de Sahalín, que era una prisión en Siberia, ¿no? Una de las primeras prisiones, ¿cómo se llama? Pues, ay, ¿cómo se les llama este tipo de prisiones? Como era... Comunidades, ¿no? Que eran comunidades, bueno, como eran las Islas Marías, donde se vivía el primer registro de una visita a uno de estos centros penitenciarios, donde además la gente estaba condenada a trabajos forzados, la hizo Chekhov. Y escribe un texto que se llama La isla de Sahalín. Y son sus recuentos como médico. Pero entonces, Piero Brunello edita este libro, hace como una nueva edición de este libro, y la titula Unos buenos zapatos y un cuaderno de notas. ¿No? Porque Chekhov dice eso, que tú a donde vayas tienes que llevar unos buenos zapatos y un cuaderno de notas. Y él, digo, Chekhov tiene fama de que todo anotaba y que todo tenía sus cuadernos de notas, ¿no? Que de hecho sea... Me supongo, me supongo, no vas a estar sugiriendo algo que no haces tú y has experimentado que te... Pues que te gusta, que te permite estar en el lugar más a la hora de escribir, ¿no? Exacto. Y una de las cosas que hace Chekhov, que a mí se me hace... Digo, que hace Brunello, es en realidad lo que va haciendo es poniéndole subtítulos, ¿no? Al texto. Entonces, por ejemplo, Unos buenos zapatos. Porque la nota de Chekhov es no ahorrar en las botas. Imagínate si vas a ir a hacer un reportaje a mediados del siglo antepasado a este... A Siberia. A Siberia si no ibas a necesitar, ¿no? Luego, tener siempre un cuadernillo en el que anotar datos, observaciones, modos de decir y en el que transcribir declaraciones y eventuales entrevistas. Pero luego va diciendo que no te desanimes, que no planifiques demasiado, que aceptes siempre invitaciones de la gente que vas a conocer, que camines mucho, que tengas mucha disposición a observar, que hagas excursiones, que te hagas acompañar de la gente que vas conociendo en el viaje. Entonces, va dando como una serie de cosas que la verdad se me hace hermosísimo como lo narra y como suena una pauta para nosotros escribir nuestras propias narraciones de un viaje. No queremos tu diario de regreso de tu viaje con esto, Alí. Eso es lo que no estoy tan segura que suceda. Pero, pero este, y esto me lleva al libro este que les hablé la vez pasada, ¿te acuerdas? Soy la ciudad que habito, que era, que es de Anico Villalba. Y en este sentido, este libro no está hablando de viajes a otras ciudades, porque ella tiene sus otros libros, te nos desapareciste, Marimar. Este, tiene sus otros libros, este, de, de viajes y que son diarios de viajes, de sus viajes. Y tiene un blog de viajes y todo, porque es una, una mujer que viajó 10 años, ¿no? Pero este libro, además, viajes o no viajes, es un libro que te permite como reflexionar en esta parte de tu entorno, ¿no? Entonces, también de, de observar, de observar la naturaleza, de observar los edificios, de observar las calles, de observar a la gente, de observarte a ti con respecto a, 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 a las situaciones. Y eso es lo que yo creo que en un sentido, o sea, Shekhov, el otro libro, esto que está pasando, es, 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 es esta, es esta mirada de aprovecha, abre tus cinco sentidos, y descubre qué hay, qué te rodea, qué, 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 permítete ver las cosas que normalmente no ves, ¿no? Porque luego está uno muy acostumbrado a por dónde quiere uno ver o qué ve uno, y entonces aquí juega ella con tu propio entorno, pero eso va también para los viajes, porque, porque tú puedes llegar y hacer el viaje a la manera de siempre, fijarte, irte de uno u otro lado, o de repente, y en ese sentido, este viaje mío va a ser diferente, porque no voy a estar yendo a estar en, en ciudades, explorando museos, o así, sino, sino realmente voy a estar más de, o sea, diez días, en, en la ciudad donde está mi hija Barcelona, y voy a vivir la ciudad con ella yéndome a trabajar al cafecito mientras ella hace sus tareas, y yo les hago cosas para México de cápsulas o lo que sea, entonces, realmente, esto, esto vivir es diferente de cuando está uno viajando, ni uno mejor, ni otro, solo diferente, ¿no? Creo, creo que es esta importancia de la observación, yo, por ejemplo, muchas veces en, en periodos vacacionales, me vuelvo turista de mi ciudad, y me encanta, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, hace dos años, antes de la pandemia, justamente antes de la pandemia, en diciembre, por primera vez tomé el turibús, y tomé, además, yo vivo en la condesa, y tomé un, un tour que hay en la condesa, y me llamaba mucho la atención cómo contaba el, el guía, las cosas de la condesa, claro, sin saber que yo nací, que... Eras de la condesa de toda la vida. O sea, que desde mi, mi bisabuelo, ¿no? Ok, desde tu bisabuelo nunca se fueron de la condesa. No. Mi mamá fue de la condesa, pero sí se mudaron a otro lado, ajá. Entonces, era así como que no, y la gente que vivía en la condesa, y la que vive hoy en día, y demás, y entonces, una serie de cosas que me parecía fantástico escucharla con los ojos de este, de turista, siempre además calladita, nunca revelé que yo era habitante de la condesa, porque pues le echas a perder la, la guía, y acabas pareciendo una persona súper, este, pesada, y demás para, para el guía, pero, pero te invito a mirar con otros ojos, te invito a mirar con otros ojos, yo me acuerdo una vez, por ejemplo, digo, en diciembre pasado que vino mi sobrina, que vive en Torreón, que ella es de la Ciudad de México, pero vive en Torreón, y vino con su esposo, y entonces me decía, ¿qué hay que conocer en la Ciudad de México? él ya había venido de turista, ¿no? Y le dije, pues el metro, ¿no? Ok. Y claro, pues era alguien que nunca en su vida se había subido al metro, entonces, pues vamos a viajar en el metro, ¿no? y vamos a ver con otra mirada y demás, entonces, son ejercicios bien interesantes, son ejercicios que hay un libro muy padre de Héctor de Mauleón, publicado junto con Rafael Pérez Gay, que es como puntos históricos de la Ciudad de México, entonces, pues también es una buena idea de guía, pensando en esto que tú mencionas, ¿no? De cómo mirar, pero pues está, no sé, la Casa René Grida, lugares que a lo mejor no somos que pasamos por ellos cotidianamente y que no somos conscientes que están, ¿no? Yo descubrí recientemente, Aline, que aquí en la Condesa, en el edificio Cauduro, que está en la calle de Veracruz, pues hay unos murales de Cauduro que nunca había yo visto, entonces, Perdón, sí, es que te voy a decir, me quedé callada, porque ahorita que dijiste metro, quise buscar en mi librero el libro del metro, de Caja de Cerillos, entonces, pero sí, el edificio Cauduro es una, sí, una maravilla, de hecho, hubo recientemente una conferencia allí en el edificio donde se platicó de la obra de Rafael y que, por cierto, si están en la ciudad y no han ido a San Ildefonso, ya en junio se acaba, vayan, vayan, porque la verdad está muy padre la obra. Sí. ¿Tú ya fuiste? Yo ya fui. Ok. Sí. Perdonada o palomeada. De hecho, ya fui, pero fíjate que me quedé con ganas porque, bueno, porque ahí te dicen en la visita que pidas una visita guiada a los murales de la Suprema Corte que se hacen entre semana y creo que, digo, hablando de finales de ciclo escolar, este ya no da tiempo, maestros, pero para el siguiente ciclo escolar creo que una muy buena visita que se puede hacer con los alumnos, salir de la escuela, ir a la Ciudad de México, claro, ir a una visita guiada a los murales de la Suprema Corte de Justicia de Rafael Cauduro. Ahí vamos, ¿no? Cuando regrese. Sí. Órale, me late. me late. Este, bueno, pero y yéndonos también al libro, fíjate que, que libro, así como que me brincó que tendría yo que traer, bueno, Neil Gaiman, ¿no? Que es, este, muy padre y este donde los papás se van a cenar y los va a cuidar un pirata, los dos hijos y entonces, este, el pirata llega y invita a todos los piratas amigos de él y están en la casa, y se van a poner a cocinar no sé cuánta cosa y se van a ir a viajar y se van con la casa y viajan a diferentes lugares, ¿no? Y entonces, o sea, aquí están, por ejemplo, todos y están cocinando y este, y luego con la comida, los hijos se dan cuenta que, que el, que el, el menjurje, si lo comen, se van a quedar siendo piratas, entonces dicen, no, nosotros no podemos, entonces llegan sus papás ya después de todas las aventuras que vivieron, hay dos tazones con la sopa para, esperando calientes a los papás y los hijos ven que los papás se acercan a comer de ellas e inmediatamente van corriendo para tratarlos de detener, pero si lo comen y entonces ya van a vivir los niños en una, en una vida de piratas, entonces me encantó porque de una vida total y absolutamente cotidiana de donde no sabemos por qué los papás invitan a, a que los cuide el pirata, pues se vuelven piratas y a los niños les cambia la vida en cuanto a viajes, en cuanto a vida, en cuanto a todo y no se movieron de su casa, viajaron con su casa, ¿no? Oye, bueno, hablando de piratas, pues sí, yo creo que gran, gran, gran parte de la historia de la literatura de aventuras pues está relacionada con los piratas, ¿no? Por eso tenía yo aquí a la mano mi, mi súper libro de la Isla del Tesoro. Mi consentidazo. Mi consentidazo de la Isla del Tesoro y bueno, quiero, quiero hablar un poquito de este libro porque, bueno, para empezar, porque para mí sí fue un libro que creo que forma parte como fundamental de mi vida lector, ¿no? Desde luego también Sandokan y demás, ¿no? Pero La Isla del Tesoro, hay que decir que Robert Louis Stevenson es una, yo creo que es una de las plumas más privilegiadas de su época, ¿no? Tiene este otro libro que no es de aventuras, pero que fue también como un parteaguas en la literatura que es la, la, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es la primer novela en presentar literariamente el tema de la dualidad humana. Entonces, a lo mejor hoy nos parece lo más, lo más natural, pero bueno, pues es un, es un texto muy importante desde ese punto de vista. A mí este libro me encanta porque además es así como justamente el niño, 12 años, muere el padre, se enrola, el pirata malvado, pero al mismo tiempo la atracción que tiene sobre él, John Silver, ¿no? en fin, el, la forma en la que va solucionando y en la que va contando la aventura en primera persona, creo que es un libro fundamental, pero este otro que tenía yo por acá, debo decir que es un libro que no pasa de moda y que yo sigo proponiéndolo su lectura y que los niños jóvenes se quedan fascinados con ella. Y lo leen en la versión original, digamos. Sí, 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 sí. Está, hay muy buenas, hay muy buenas traducciones contemporáneas, digamos, del libro, pero sí, es decir, no, no es un libro que se puede, es una novela corta, claro, ustedes ven esto gordotote porque tiene una letrota y porque tiene ilustraciones, pero en realidad es una novela así, de menos de 200 páginas, ¿no? Pero quiero hablar de este libro que se llama La estrella del sur. Ok. Por algún motivo, un tiempo que estuve haciendo unos programas de radio, me llegaron, iba a ver los viajes y me llegaron como varias versiones, bueno, varios libros al respecto, ¿no? Este me fascinó porque es un niño de 13 años en Inglaterra que escapa de su casa, pero escapa de su casa porque sí, es decir, no hay nada, tiene ganas, ¿no? de salirse, de dar el portazo, de echarse a la aventura, nunca hay una explicación clara y entonces llega corriendo a un puerto en donde el barco que se llama La estrella del sur, que fue uno de los primeros barcos que llegó a Australia, va a ser su último viaje, entonces están invitando a todo mundo a que se suba al barco para que lo conozcan y demás y entonces él se mete en una caja y dice, está padrísimo, llego a Australia y hay ya mis papás que me recojan, ¿no? Porque ya yo salgo de las cajas cuando estoy a la mitad del viaje y pues ya no se van a regresar, ya me van, voy a estar ahí con los marineros, a gusto, padre. El caso es que se mete en una caja porque además pues como huye en la madrugada está todo cansado, se queda dormido y se despierta en el altamar para empezar, mareadísimo y oye unas palabras extrañas y demás y de repente se abre el lugar en el que está asesinan a un hombre y el hombre antes de morir hay un motín en el barco asesinan al capitán y el capitán antes de morir porque pues claro lo tiran al lugar en el que este muchacho está y entonces le dice unos números, ¿no? 8 N 5 S 16 entonces le dice esto es tu carta de salvación y se muere ok y empieza obviamente la aventura en el barco que y si es el barco que él quería o acabó en otro barco no, si es el barco que él quería pero obviamente el barco pues está secuestrado por los por los amotinados y van hacia otro lugar van en busca de un tesoro y de un tesoro que pues nadie sabe bien a bien dónde está porque resulta que no era como habían dicho y en fin una gran gran aventura tiene todo tiene todos los elementos de la pues la novela de piratas pero contemporánea entonces creo que es un buen libro para entrar en este tipo de literatura con niños y jóvenes y pues de una manera muy muy bien narrada obviamente un viaje lleno de peligros me acuerdo que por esa época me llegó otro de un chavito que igual huye de su casa pero con la tarjeta de crédito del papá ¿no? y no cancelada exactamente entonces digo a ver cuando le recomendamos libros para niños y para jóvenes una de las cosas que tenemos que hacer como lectores es pues ver que esto sea realmente verosímil ¿no? porque el chavito se compra un boleto se va a Tokio y entonces dice que se mete con la mafia pero para empezar pues con American Express así como que estás al filo de la navaja y desayunas este lo que encuentras las galletitas de sobra no ¿verdad? desayunan en el restaurante y hacen no sé qué y yo iba a la mitad de la novela y decía y el papá ¿por qué no ha cancelado la tarjeta de crédito? entonces digo un libro de aventuras te tiene que llevar al filo de la navaja claro porque el chiste de esto que hablábamos del viaje iniciático es confrontarte a la adversidad y sacar herramientas que no tenías y conformar un nuevo carácter a partir de ello pues no puedes echarlo a perder con una situación tan inverosímil como esa y con algo que en realidad pues es como un riesgo falso ¿no? entonces comparando dos novelas contemporáneas de aventuras y viendo como maestros o como mediadores pues ¿qué tiene que tener para realmente enganchar a un joven ¿no? a un niño y yo por ejemplo volviendo porque te digo que tú te fuiste por jóvenes yo me fui pues vas por niños lo cual me late porque así se complementa fíjate este el libro de perdido y encontrado del pingüino que quiere buscar su casa y el niño que lo ayuda pero que descubre que la casa realmente son el cariño que se tienen los dos ¿no? entonces si hacen un viaje por los mares por todo y ya bien que platicamos de él recientemente así que no me voy pero por ejemplo otro libro que es una maravilla es este de flotante de David Bisner en Océano Travesía y este y es una historia de una cámara ¿no? que va viajando se toman este y va viajando por el mundo y lo encuentran en diferentes partes del mundo y van y este y buscan y encuentran las fotos y van descubriendo qué viajes han tenido esta cámara con qué personaje porque todo mundo acaba sacándose una foto con los que estuvo pero estuvo pero va por el mar y entonces también hay fotos en la parte de abajo del océano y de todo porque cruza continentes es un libro sin palabras un álbum sin palabras que es verdaderamente maravilloso se los súper recomiendo oigan y si alguien no tiene acceso al libro que esté editado por la juventud en youtube está convertido como en breve película como en micropelícula entonces en youtube sí pero pero no es no el quien lo editó es océano eso ya no es que david david wissner también lo edita juventud de los tres cerditos lo tiene juventud pero lo pueden buscar en youtube así con el nombre flotante y david wissner y aparece como un cortometraje ah pues pues perfecto pues qué bueno qué buen tip y déjame antes de que te vuelvas a contarnos tú demás yo tengo varios pero este estrellas de vainilla de de moisés me gusta porque es un niño que va a ir de viaje a a veracruz a digamos al papá que tiene una casa que tiene que reencontrarse y va reencontrándose y te funciona como una cuestión de suspenso en búsqueda de qué pasó con la familia por qué este no sabe cosas porque le van dejando como retos pistas este de alguna manera y entonces se vuelve como el investigador y se conecta con esta familia del papá que el papá justo dijo en vez de llegar y decirle a ver te voy a dar y vamos a ir a ver a la familia y la casa de que fue de no sé cuánto le crea todo un escenario muy misterioso y es una delicia de leertelo les como patadas yo creo que a los chavos también les gusta mucho este libro fíjate que yo he tenido dos experiencias de mediación muy interesantes con ese libro una es que conocí hace unos años a una bueno no no conocí hace unos años tengo una muy buena amiga mi comadre que ha trabajado con productores de vainilla de papantla y conocí por ella a una voladora la única mujer voladora en su comunidad en el momento incluso se hizo un documental sobre ella y demás entonces yo estaba en un proyecto con el naranjo en el que leía en un círculo literario con niños y leímos estrellas de vainilla y al final invitamos a un productor que trajo además digo ahora sí que una locura porque trajo vainilla y entonces hicimos nos enseñó cómo abrir la vaina y cómo con una se puede hacer con una moneda obviamente lavada y demás pero si no con cualquier cosita que tenga que no tenga filo pero que sea como la punta de un cuchillo pero como tipo punta roma el cuchillo ¿no? entonces cómo se abre la vaina y se saca la vainilla entonces la íbamos poniendo en un lugar hicimos un helado de vainilla con los lectores pero nos enseñó a hacer estrellas de vainilla entonces la vaina ya limpia la vaina hicimos figuras de vainilla que bueno pues no sé para el arbolito de navidad para poner en la cocina porque aún cuando ya hayas quitado el polvo de la pues es una orquídea la vaina sigue llena de de olor entonces es muy lindo y la otra es que el hijo de Moisés Sheinberg el autor fue mi alumno lo sé sí llegamos a Moisés a conversar sobre sobre el libro y fue bien interesante porque pues porque es un autor muy sensible es un autor muy empático para platicar con con los jóvenes y porque giró justo en torno a eso a cómo él tenía la intención de hacer algo que fuera un viaje iniciático con este texto entonces sí muy muy gustado y muy muy padre narrado es un libro que puedes hacer en no sé leerte en un fin de semana como como lector joven de 10 a no sé 13 años tal vez sí 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 es un libro que sí quiere seguir leyendo este para saber qué pasa ¿no? o sea realmente está lleno de guiños a a Veracruz a a los mitos y leyendas veracruzanos y habla de la la mulata de Córdoba por ahí la menciona y varias cosas bien interesantes bien padre y fíjate que en ese sentido no lo tenía pensado para para hablar de él porque pero en esta parte como del viaje iniciático de los de los retos etcétera estoy terminando de leer este porque voy a entrevistar a este autor que es Te Atreves de Daniel Hernández Chambers en El Naranjo que además ya tendrá que ver la entrevista pero curiosamente es un maquinista de tren y este y escribió esta historia donde a un chico le llega en la computadora a un este una cuestión como un reto y entonces se pone a cumplir este reto pero es un viaje con él su familia los antepasados los rodear o sea no tienes idea ni para dónde va y entonces está como aunque no aunque se quede en la ciudad pues no va a ninguna ciudad pero si se mueve de espacios tiene que ir a determinados puntos de 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 la ciudad que a un edificio abandonado que a un no sé qué que a un cementerio o sea digamos tiene que ir en busca de cumplir retos y no no sabe ni por dónde va pero él mismo no sabe ni por qué está haciendo eso ¿no? entonces y hasta que hasta que lleguemos al desenlace me falta muy poquitito qué bueno que no lo sé para no decir nada pero acá está está padrísimo también es de estos libros que te lees así jóvenes en una sentada como de fin de semana también y es novedad ahorita entonces no creo que lo hayas visto todavía Marimar pero está padre muy padre oye bueno ahorita que decías perdido y encontrado claro que no ven cómo se nos van ocurriendo cosas sobre la marcha charlando pero pues un libro indispensable hablando de además libro álbum que es un viaje es donde viven los monstruos ah claro ¿no? yo creo que muchos maestros lo conocen digo es un clásico de la literatura infantil donde viven los monstruos pues es justamente como él además es una cuestión fantástica maravillosa ¿no? como es Max yo creo que todos los que lo leemos nos quedamos con Max siempre en el corazón pero Max se pone su traje de lobo y le grita a su mamá este y la mamá lo deja sin cenar entonces él se va a su habitación pero en su habitación empiezan a crecer lianas y llega al lugar donde viven los monstruos y se convierte en el rey en el rey se va un año un año al mundo de los monstruos vamos a ver si un año físico o metafórico sí pero bueno yo creo que es un pues un gran referente de la literatura infantil que podemos mencionar como un viaje y una aventura yo tenía que hacer otra cosa otro clásico de clásicos pero en una versión que tiene un bloque que es Zimbabh bueno las mil y una noches está lleno de relatos de aventuras pero creo que tal vez uno de los más conocidos es pues los viajes de Zimbabh entonces este libro me encanta porque retoma el texto aunque no es el texto tal cual de las mil y una noches es decir sí está muy sintetizado pero tiene unas ilustraciones hermosísimas de esta autora que se llama Ludmila Seman que resulta fascinante ¿no? y que vas viendo pues si toda esta ¿quién lo editó? Tecolote ok es que ese no lo tengo está bien bonito ahí está precioso y como les digo no es tal cual pero tiene sin embargo referencias importantes como por ejemplo bueno si hay como un mapa al final donde están todos los lugares que realmente visita Zimbabh en el cuento original de las mil y una noches y si tiene una breve introducción que te pone en el contexto de la historia de Sherezada y el rey Sharia ok ok ah pues que padre ya sé si tengo que buscarlo sí sí así es no sé tú dirías y digo hago la referencia porque ella es la misma autora que ilustra en la versión de Tecolote Gilgamesh ¿no? ese sí lo tengo ajá y bueno hablar justamente volviendo al tema de las aventuras y demás bueno Gilgamesh es la primera obra literaria conocida en la historia de la humanidad ajá y claro es un hombre que está en busca de la inmortalidad que eso creo que es bien interesante como fondo en la epopeya de Gilgamesh porque tiene un amigo que muere y entonces cuando se cuestiona por el dolor de la muerte el amigo es cuando empieza su epopeya pero creo que también podríamos decir que es un es un libro de aventuras y viajes ¿no? porque él va en busca de de esto que tiene que ver con pues con la inmortalidad o con la permanencia en la tierra y creo que es bien interesante decir como el primer texto que tenemos de un registro literario que proviene de Sumeria de el inicio de la escritura y que está escrito en tablas cuneiformes pues es justamente un relato de de un viaje de un viaje y aventura oye y barcopolo barcopolo claro barcopolo o sea es que todo lo que te digo empieza uno a hablar y empiezas a como a que te vengan ideas a la mente que te vengan sugerencias del de libros o de otros y ahorita nada más con la charla habría varios que hubiera querido jalar y mostrarles como cuando hablaste del metro del metro cuando así entonces yo creo que esto que nos lleve a abrir los ojos en las bibliotecas abrir los ojos en las librerías hay mucho más cosas y los libros tienen mucho más juegos que lo que luego pensamos o sea te permiten hacer una cantidad de reflexiones y un mismo libro hacerlo de una manera una vez y otra vez fomentar otra charla a partir de ese mismo libro ¿no? y entonces este y como los viajes por ejemplo ahorita me encanta porque se empezó con la parte sí iniciática sí de los libros pero también nos hemos movido a viajes emocionales viajes de otra manera viajes dentro de tu propia ciudad o sea viajar es transportarse ¿no? transportarse vivir otras cosas y las aventuras o sea yo estoy encantada con el tema ya no sabía ni cómo se iba a desarrollar pero creo que fue un acierto muy grande Marimar otro clásico otro clásico de aventuras pues es Julio Verne ahora yo voy a decir algo a ver si no me ahorcan pero así como digo que La Isla del Tesoro pasó la prueba del tiempo no todos los libros de Verne siento que lo pasaron ay no a mí Verne me dio infinita flojera siempre y el otro que no me atrevo a confesar con muchos como tú pero pues de aquí ya lo voy a hacer es Sandokan o sea mi mamá era amante de Sandokan mi hermano era amante de Sandokan y a mí nada más no me gustaba Sandokan no es que a ver yo sí yo sí quería ser la novia el pirata seguro 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 pero a ver hay libros que me dan miedo volver a leer porque siento que fueron importantísimos en mi infancia y de repente te das cuenta que o cuando los lees que pues tienes un encuentro con la nostalgia de la infancia y dices ¿no? por ejemplo ay pero no porque porque yo me transporto a ese momento a esa edad en que pensaba que decía yo y quizá contextualizo para que en ese momento me gusta pero el ah no yo me doy valor digo no 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 estaba yo en esto quizá ahorita pero tal vez como mediadora de lectura ya no lo recomendarías ah no es cierto es a lo que me refiero o sea cuando los ves con esa mirada yo por ejemplo me acerqué a esta saga que seguramente tú habrás visto también de adolescente que se llamaban Los Cinco ah claro Dennis Blyton exactamente los siete y los cinco es que había los cinco y había los siete exacto los siete secretos hace un tiempo a un alumno mío su papá su papá de haber sido de mi edad se lo dio a leer y entonces me dijo mi papá me dio esto y con cara así de y yo ay a ver y cuando lo leí por ejemplo una de las cosas que siento que no pasa en la prueba del tiempo es que está llena de cuestiones pues de roles de género que hoy en día ya no aceptamos es decir los niños del grupo son los que corren la gran aventura y se trepan a los árboles y las niñas preparan el tecito y los esperan en la casita del árbol para platicar claro entonces esta literatura creo que además si hablamos de toda esta literatura de aventuras hoy en día hay uno por ejemplo robada pero no lo tengo aquí a la mano que editó Castillo que ya presenta estas heroínas también estas heroínas que se aventuran que se van de la casa que dan un portazo que 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 ciertas cuestiones ¿no? porque pues si hablamos de estos clásicos de los que hemos estado hablando pues casi siempre los protagonistas son hombres ¿no? pues sí y déjame decirte que ahorita que dice Zenith Blyton que amé amé las lecturas sí no se me ocurriría volver ni recomendarlas a los chavos de hoy en día pero ya nada más porque es otro la manera del relato o sea recomiendo mucho más un Te Atreves te recomiendo mucho más un Estrellas de Vainilla y así me voy pero sí tienen que tener como un ritmo contemporáneo con historias como que no te llevan al siglo pasado ¿no? y bueno yo todavía me siento que que soy de este siglo pero no es cierto nací en el siglo pasado y soy del siglo pasado como decía yo de mi abuela y bisabuelo del antepasado ¿verdad? oye a ver es que yo creo que con respecto a este tipo de literatura juvenil a esta novela juvenil cada generación tiene también sus autores representativos ¿no? así como no sé J.K. Rowling puede ser una autora muy representativa de una generación sin embargo por ejemplo otro clásico que sigue de aventuras y viajes que sigue gustando pues son las obras de Tolkien ¿no? sí ¿no? esa es una saga fantástica yo no la leí pero sí pero siguen gustando las películas son muy buenas también hay que decir que también hay una una cantidad enorme de películas de aventuras y viajes que vale la pena ver revisitar y demás pero fíjate que se me está ocurriendo algo así en esta plática se ocurre que un proyecto que podríamos nunca lo he hecho pero se me ocurre que como maestro es un proyecto que podríamos hacer como de escritura creativa sería en algún periodo vacacional que nuestros alumnos hicieran como este diario de viaje del que estamos hablando ¿no? pero un diario pues realista de cómo les fue y después utilizarlo como para transformarlo en algo de ficción y para transformarlo ah pues estaría bien padre y por qué no pero por qué no se los dejas a los de primero y segundo que los vas a tener porque a ver maestros díganme si creen ustedes que nuestros alumnos si les dejamos tarea de vacaciones la van a hacer yo creo que tendría que ser un periodo vacacional dentro del ciclo escolar ay bueno pero igual por ahí algunos si te hacen a ver quién porque el año que entra vamos a hacer un proyecto o sea se los vendes como una sorpresa de proyecto no sé cuánto a ver quiénes si lo hacen pues se los vende uno y si no como maestros ya nos echamos este pues no lo haces y lo haces a ver nadie lo hizo yo el otro día estaba dando una clase con maestros adultos que les dejé que revisaran o no ¿quién lo revisó? casi nadie medio entraron nada más para unos pero no revisaron la página porque yo quería que exploraran porque era una herramienta para usar y dije así no nos detenemos en la siguiente clase porque ya lo vieron y ya nada más hablamos bueno no lo hicieron yo dije ya ven como no hacen la tarea y ya me río pues si no lo hacen no importa o sea ustedes lo dejan lo ponen como un reto y si llegan alguien algunos con a partir de esas haces el otro proyecto y si no usas una vacación de la escuela lo entiendo o sea en el ciclo pero estás justo en un momento donde puedes aprovechar quien quita y te pelen algunos lo más probable es que no pero pero el no ya lo tienes bueno pues pero es un proyecto a explorar y armar que por aquí dejamos platicamos y a ver quién de nosotros se avienta a hacerlo además déjame contarte yo estoy entrevistando y ya nos tenemos casi que ir pero estoy entrevistando a unos maestros de toda la república con diferentes temas que participaron en un foro de buenas prácticas no se la pierdan todos los los jueves y justo la que va a salir la semana que entra o sea de 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 esta de esta charla o sea el 23 digamos de junio era una maestra de bachillerato y una maestra de secundaria ¿qué crees? quedamos que van a hacer un proyecto innovador de una o de unas X porque la de la de preescolar nos contó qué es lo que iba a hacer con sus alumnos porque en la junta técnica estaba de explorar el ambiente y explorar no sé cuánto etcétera y entonces quedamos que la de bachillerato también va a aprovechar este junio para hacer cosas y en julio nos vamos a reunir y vamos a ver como un tema eje de 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 secundaria digo de perdón de bachillerato que se puede usar en secundario o bachillerato también se va se hizo algo con los de preescolar y entonces o sea fue divertidísimo porque porque grabé la sesión ayer y ya quedamos un compromiso yo no conocía a las dos maestras una estaba en Chiapas otra estaba en Guerrero padrísimo es una experiencia maravillosa así que también si ustedes hacen compártanos y y los invitamos a una de nuestros en vivos a que nos cuenten qué hayan hecho ¿no? padrísimo sí conversar con alguien aquí de algo así sí así que siéntanse por favor invitados este tengan y nos avisan me avisan y y lo planeamos encantadas ¿no Marimar? encantadas totalmente ok y entonces ¿qué quieres decir para despedirnos? porque ya se nos acerca el final pues que tengas feliz viaje Aline que esto que tú decías ¿no? hay viajes para aventurarnos hay viajes para visitar a nuestros familiares queridos como es tu caso hay viajes para despedirnos a veces de un lugar o de o incluso también de alguien querido entonces que los viajes tienen una una multiplicidad de posibilidades y que las aventuras también entonces creo que es una literatura que nos permite además vivir de alguna manera picariamente una serie de cosas que resultan entretenidas divertidas conmovedoras y espero que tengas un muy feliz viaje lleno de aventuras fantásticas que nos cuentes la próxima vez les voy a contar sin duda alguna este espero tener mucho que contar y este y y mi tirada es entrevistar a a a este te atreves allá porque es español y entonces así vamos a tener por lo menos una similitud de horarios para poder hacer la entrevista mi idea es tratar de hacerla aunque que quede en un en vivo un día a las 12 una de aquí que sea nuestra noche de allá nada más para que si sea en vivo con con y no y no como se llama este y no grabada nada bueno ay me está dando un ataque de de trague cosa chueca pero bueno este gracias Marimar por el tema creo que te viste acertadísima me encantó este tiene como bueno todos tienen siempre más y siempre nos quedamos como como con ganas de más gracias muchísimo y bye tú cierra adiós a todos también que tengan unas felices vacaciones que ya se acerca todavía nos falta un poquito pero ya empezamos a imaginarnos que cerramos ciclos y que estemos dispuestos a viajar y aventurarnos en lo que nos toque en este periodo de verano padrísimo que nos toque Gracias.